Y bueno, me mencionaba que usted es la propietaria de esta empresa. Sí, así es. Es la tercera generación, permítame presentarla. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Dulce Carina de La Paz Granado. Mi abuelo, Arcadio Granados, él fue el que empezó a incursarse en este negocio. Él andaba por las ferias así de los pueblos, se iba a vender, que el sombrero cuando ya se encuentra en mal estado, pues se lava, se pinta y se le da una chuliada, como le decimos en Huétamo. El sombrero hay en clases, en variedades, incluso ahorita ya está el sombrero recargado que es el huetameño, conocido mejor como huetameño. Ahorita ese sombrero, por ejemplo, se ensucia, no lo trae, les damos otra pintadita y como nuevo, y entonces ya no hay necesidad de comprar otro sombrero. Vienen por 30 pesos que les cobramos por volvérselos a pintar, pues ya se evitan la pena de gastar 100 o 200 pesos en comprar otro sombrero. Ahorita soy la tercera generación, ahora ya el negocio ya es mío. Yo me encuentro aquí en Tuzantla porque es un punto de distribución para las personas y mis clientes, más que nada, que son de este rumbo de Paracá. Próximamente se va a llevar a cabo la Expoferia Tuzantla. Y nosotros siempre, año con año, tenemos el honor de participar en el desfile con un carro alusivo a nuestro negocio. Les regalamos sombreros, huaraches. El sombrero, aparte de ser muy bonito, de algo, es muy cómodo. Es un sombrero que no pesa, es palma, es muy fresco. Para este sol inmenso que hace, es muy fresco. Aparte, aquí en Tierra Caliente, bueno, se dice que el que no usa sombrero de estilla, pues no es hombre. Entramos muchos en este trabajo. Es un trabajo artesanal que ahorita sí ya nos están apoyando mucho en esto, porque anteriormente ya se estaba decayendo el sombrero. Entonces, ya los muchachitos ya querían gorras. Personas, como te comentaba, está la que teje la palma, podría decirse que es una. La que lava la palma es otra. El que maquila el sombrero es otro. El que le da la horma al sombrero es otro. El que pinta el sombrero es otro. La que le pega el forro es otra señora, que todo es manual. No se usan máquinas, bueno, al menos yo no uso máquinas. Aproximadamente el maquilar un sombrero, estamos hablando de este tamaño de falda, que es como de 10 centímetros. Estamos hablando de alrededor de unos 15, 20 minutos. Tiene un tiempo de vida más o menos como de un año. Un año, año y medio. Hablando de que la persona que lo va a comprar se va a ir al campo, lo va a tirar, lo va a traer sucio. Entonces, el cocido a mano, entonces a ese, ahora sí ya. Se dice, quiero un sombrero cocido a mano. ¿Ese en qué precio anda? Dependiendo las vueltas. ¿Las vueltas? Ese sí, uno de 30 vueltas, como 1,200, 1,000 pesos, 1,200. Uno de, ya 40 vueltas estamos hablando de 1,800, 1,500 pesos. Dependiendo la variación del tiempo de donde se compre. Ah, ok. Porque hay épocas donde el sombrero se eleva mucho, muy caro. Exacto. Y hay tiempos donde el sombrero está muy económico. Y ya hay personas jóvenes que ya tejen el sombrero, ya lo tejen de 90 y 100 vueltas. Ah, ok. Ahorita un sombrero de 100 vueltas, este, anda sobre unos 35,000 pesos, 30,000, dependiendo la calidad de la trenza. 35,000 pesos. Sí. El guarache antes era el de araña, como dices, algo tosco. Si te lo ponías, a lo mejor hasta te hacía ampolle porque era el puro cuero. Exacto. Ahorita ya empezamos a incursionar lo que son telas. Exacto. Y nuevos tejidos. Los tejidos, pues, muchas veces, este, los vemos en guaraches que sacan así normales. Ajá. Y hacemos como una mutación de aquel guarache a este. Pero no con los materiales, este, que se utilizan, que ya son industrializados. Nos pueden buscar en la página de Facebook. Ajá. Guarachería y Sombrería Huetamo, Ege. Ahí nos pueden buscar. Regálenos un like y, este, cualquier duda, comentario. De hecho, si quieren, si están dentro, si no están dentro del país, igual se los hacemos llegar a la puerta de su casa. Mucho gusto. Porque también exportan para, llegan para Estados Unidos. Sí, este, ahorita ya, gracias a Dios, este, se nos ha abierto el mercado en Estados Unidos. Y, este, y nos han hecho pedidos de allá. Ajá. Con nuestros guaraches y nuestros...